Campanitas, campanitas suenen sin cesar Que al mundo entero emocionarán Campanitas, campanitas que sonando están Y van anunciando que llegó la Navidad ¡Feliz Navidad con Xavi Sheker! ¡Feliz Navidad con Paul Anka! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad con Sergio y Nostrosa! Campanitas, campanitas suenen sin cesar Y van anunciando que llega Navidad Con muchos augurios de felicidad y prosperidad Llega Carlos González Campanitas, campanitas toquen sin cesar Anunciando que llegó la blanca Navidad Y Luis Dimas y sus twisters quieren repartir un montón de abrazos Campanitas, campanitas suenen sin cesar Que al mundo entero emocionarán Campanitas, campanitas que solas no están Y van anunciando que llegó la Navidad ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!